También hay una grieta entre los famosos que, los famosos contra los críticos de moda. Porque los famosos no se bancan más los críticos de moda. Hay una grieta. Hay una grieta. Hay grieta dentro de los críticos de moda. También. Hay grieta dentro de la grieta, señores. Mirá el informe y después tenemos a Sergio Company que hoy sí vino vestido como un ser humano. Qué maldito que es. Hoy parece casi un ser humano. Hoy te dejó chiquito. Hoy me dejó chiquito. Y yo me vino de sport. Yo me vino de sport. Veamos el informe, por favor. No, no, tremendo. A la pipetua. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Sol Pérez, una desgracia para el amor. Solamente ese look de odalisca le gusta a los hombres. Es verdad. A las mujeres no les gusta verse así vestida como una vedette de los 80. Medina Flores, que yo ya dije que para mí es un asco de persona. Dijo que nadie se casaría conmigo por mi color de pelo y por cómo me visto. Si una persona se casa conmigo por mi color de pelo y por cómo he visto, no quiero que se case conmigo. Esto es un disgusto más en el camino de la carrera hacia mí. Está ensañada con vos. Sí, ella está ensañada conmigo. Y además es una noche donde ella puede... Perdón, te voy a corregir. Y a los hombres ese look les gusta en determinadas ocasiones, no en una alfombra roja, no en un evento. Claro, eso también, ¿no? Me parece que ahí hay momentos... Por ahí en una habitación temática de un albergue transitorio, ¿no? Ese tipo de cosas, claro. Por ahí en una habitación temática de un albergue transitorio, ¿no? Ese tipo de cosas, claro. Claro. Y además, ¿qué quiso decir con lo de albergue transitorio? Me quiso decir gato. Sí, eso fue desafortunado totalmente. Críticos de moda, no dijeron, no nos gustó el diseño, sino que empezaron a hablar de ella, de que no era para su cuerpo, de que era grasa, de que estaba sucia, cosas que no están bien. No, la chapa en la garganta, la chapa en el cinturón y un chapón en los zapatos. ¿Era de lata? ¿De qué era? De lata, de lata. ¿Está mal el chapón? La chapa. Me voy a poner lo que a mí me gusta siempre y además que, por suerte, se me acercaron muchos diseñadores en la pista y decían que estaban muy bien vestidas. Uno se pone a pensar o a ver los vestidos de afuera, son muy parecidos a lo que yo tenía. Lo que pasa es que a veces hay que mirar más allá. Mirá, es un diseño que transgrede, se usó en canes, en realidad, es un modelo que lo usó Isabel Goulart. ¿Ah, sí? En canes. En alfombra roja, que vos te pones a pensar realmente. Si es o no, para una alfombra roja, sí es. Igual el vestido. Y en otra cosa que quiero agregar es que ellas dijeron, más allá de que es un vestido vanguardista, y creo que dijeron, este vestido lo usó tal persona. No, no usó. Esa actriz no usó el vestido de ustedes. Usó el vestido del diseñador que creó ese vestido y que lo llevaba otro tipo de mujer. Es verdad, si me lo pongo yo, que no tengo tanta curva, ¿dirían algo? No. Es el tema del contexto, no el modelo. Creo que hay que tapar el cuerpo hermoso que tiene sol. No, está divina. Muy bien, que además no es... Otoño-invierno, Carmen. Ah, otoño-invierno, no estás cagando de calor. No, y te disculpo que no entiendas de moda. No, yo te entiendo. No se peleen, no disculpas. Yo te entiendo y te respeto y te dije que me encantabas como sos. No, te entiendo que no entiendas de moda y te perdono porque veo que vendré su vestido con picos que es del siglo pasado. Son put**as de tránsito. Te imaginarás que no es nada personal. No, no, ¿nos sentamos? Sí, te acuerdo. Un aplauso, señores, Carmen, Marguer y Colón. Porque ya me cansé, ¿viste? De decir, hacen y dicen cosas tremendas. Que no pueden hablar de vos, ¿qué querés hacer con la carta de documento? Nada, que no puedan hablar de nada de mí, ni usar mi imagen, nada más. Ni usar tu imagen, que no hablen más a ningún programa de televisión, nada. Nada más. Yo la prefiero desnuda, porque para vestirse así tan mal siempre, y pero que esté desnuda, que vaya desnuda por la calle. Y pero que esté desnuda, que vaya desnuda por la calle. Sergio Campani con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenido, Sergio. Qué tranquilidad que hay que no es tan ansio. Y una cosa maravillosa. Se respira otro aire, se fue a Rusia encima en este momento. Poco, jodos. A ver, me ponen los últimos dos tuits de Campani, que no lo sabía leer. Es tremendo y los vas a explicar. No sé a quién le hablaban, no sé cuánta maldad. Le damos lo, le damos lo con maldad. Me llama la atención a quién decirle algo en bozal. ¿Crees que le diga con maldad? Dale. Ahí está, ponlo por favor, ¿lo tenés a mano o lo decime? Siempre lo le digo. No, está buscando algo. Pero el último, te voy a hacer una pregunta, porque yo lo tengo, todo está en mi mente. Soy como tu Sam. Ah. Que decía... ¿Cómo tu Sam padre? Ojo que falló una vez. Yo lo tengo. Se cagó muy bien. Vos sos como tu Sam padre ahora. Yo los tengo. Basta, chicos, ahí los tiene Fer. A ver, porque habla de una campaña de lavado de imagen en la que al día después dicen todo fue un chiste. ¿Me podés explicar el término lavado de imagen en la que después de matar a alguien dicen que todo fue un chiste? Sí, pero no está referido a alguien en particular. Sí, que está referido a alguien en particular. No, 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 no. Se calentó Fernanda. Hay otro que sí está referido a alguien en particular, pero ese no. El que dice... El lavando de imagen es esto. Ver que algunos críticos en moda, en pos de la risa, utilizan frases, palabras y adjetivos que nada tienen que ver con el glamour me hace pensar que siempre les marca la falta del mismo. Claro. O sea, gente que dice... Ese es por alguien en particular. Gente dice que no mucho del glamour no tiene glamour. ¿Qué? Fabián Medina Flores. No. Se va. No me jod... Basta. Pará. Me voy. No, que vayas. No, que vayas. Que diga por quién es. Te digo por quién es, pero no fue por él. ¿Por quién? Y el otro es en general. ¿Qué pasa? Muchas veces en este medio, y hablando de imagen, más que nada, yo me mando el... Pongo la pata hasta acá y al otro día... Ay, qué susto es esto. Sí, sonó raro. No, le mando el... Y son raro. Era lindo. Era lindo. Y al otro día empieza... No, es en pos del humor, que nos reímos, que vos entendés el juego. Y yo creo que el juego termina cuando vos te empiezas a jorobar. Bueno, pero a todos les molesta que los critiquen aunque no se rían. No, no. Hay gente que les molesta. No, a mí no me molesta. A mí todo el mundo que critiqué durante mi época de crítico de moda, nunca me llamaban por teléfono para decirme, gracias. Nosotros nos reíamos, te acuerdas del Martín Fierro que me decía, ese desastre... Yo te decía, arreglate el pelo, y se lo arregló. Pero hay denominados críticos, entre muchas comillas, que lo que quieren es sentir mal al otro, directamente, eso se nota. Pero eso se nota y también hay favoritismo. Si lo más difícil es... ¿De Susana? Yo soy muy amigo de Caro, o bastante amigo, o conocido, o como quieras llamarlo. A mí me encanta. Y si yo estoy en un programa de televisión y creo que lo que se puso está mal, lo voy a decir igual. Bueno, de Susana, que cuando lo vemos, como su amigo, justamente lo va a tomar a bien. Igual le perdonan todos. No, pero no soy amigo de todo el mundo. Te le perdonamos la vida. ¿A quién le escribiste ese primer... Lo escribí porque... Ay, ¿cómo se llama? Ah, yo olvido el nombre. ¿Qué es esto? Espera, se me fue ahora. ¿Y el quién? El del sombrero. Chaqueño para vecino. El de Tierra del Fuego. Ah, sí. El nuevo diseñador. Santiago Artemis. Santiago Artemis. Hablando, hablando de Sol Pérez, dijo que era grasa. Y a mí me parece que un crítico de moda o un diseñador no puede usar ese término. Vos decís que se puede decir que alguien está mal vestido, sino muy mal vestido, está bajo nivel, lo que vos quieras. Sin ponerle adjetivo. Pero es un sinónimo. Pero vos estás hablando del mundo del glamour. No podés decir esa palabra. ¿Bajo nivel y grasa? No, no, no. Porque aparte hay una diferencia. Hay alguien que si más o menos tiene educación y glamour, no va a decir esa palabra. Es grasa decir grasa. No, exacto. La diferencia de mi mal, chicos, es que yo le puedo decir a una persona que está mal vestida y mañana se pone otra ropa y no puede estar bien vestida. En cambio, una persona que le decís grasa, es grasa, bien vestida y mal vestida. Estás hablando de la vestimenta, estás hablando de la persona. Le cargaste una etiqueta que no se la saca mal. Pero, perdóname que te contradiga mi querido amigo, pero esto directamente le está queriendo decir que el grasa es quien lo dice. Porque no se usa el término. Sí, porque me asombra. Que carecen de glamour. Que carecen de glamour cuando hablan de cierta manera. Y esto es en general. Pero Artemis es grasa. Porque si yo te voy a hablar de las grandes marcas, de cómo se visten los artistas extranjeros, que tienen otro tipo de canjes. Sí, sí, otro tipo de llegada. Vamos a hablar, siempre van a hablar de otra manera. A la única que se le perdonaba el chiste afuera era Joan Rivers. Te mandamos un beso. Sí, a donde estés. Esa era una mujer que hacía stand-up. Venía del humor. Claro. Si a vos te agarra Enrique Pinti en una alfombra roja y te empieza a hacer chistes, vos lo vas a tomar como lo que es. O José. Pero si un crítico de... O José o vos. Sí, sí, es humorista. Vos ya no tanto. No, vos más seria. Pero si a vos te agarra un crítico de moda que se supone que sabe de lo que está hablando, no te puede hacer ciertos chistes. Sí. Porque desvirtúa que es. ¿Sergio Artemis es grasa para vos? No, no, por eso me extrañó. Por eso puse el tuit. Igual a mí me parece que... Igual englobo a varios más. ¿Quién es? Ah, bueno, crees que seguir hablando mal de la gente. Pero chicos, también hay que ver qué es el grasa. Vino a eso. ¿Qué es el grasa también? Vino a eso. No, y además yo te hablo como... Me hicieron mentira acá. Igual decir grasa es como medio un desprecio clasista. Hay mucha gente que hace un gran negocio siendo grasa. Y es así la vida. No, no es el grasa. No, pero la gente con educación no lo odia. ¿Vos sos grasa? Ay, qué feo. No, ser de barrio no es grasa, chicos. Yo me retiro. Hablen correctamente. No. Yo soy de barrio. Yo digo, ay, si no soy grasa, se va a decir grasa. Grasa corporal tenemos todo. Sí, uno más, uno menos, pero no es grasa. No, sí, sí, puedo reír. Te pusiste grasa. Te pusiste grasa. Tranquilamente puedo ser grasa. Te pusiste con grasa. Se puede sacar a la chica del campo, pero no el campo de la chica. Ah, mira. Mira, es una cosa aristocrática. Para reflexionar, chicos. Una frase aristocrática que aprendió en la época que mamá tenía mucha plata, ¿no? El hecho de ser también, digamos, diseñador no significa poder ser crítico de moda. Son dos cosas totalmente distintas. En general, los diseñadores esconden la pica que tienen con el otro diseñador. ¿La qué? La pica. Son críticos de moda para pegarle al que está enfrente. Claro, mi vestido siempre va a ser mejor que el tuyo. Es esto. Pero son críticos de moda, se estudian. Es igual que, ¿eh? ¿Quién, el crítico de moda, estudia? ¿Cómo se sabe que el crítico de moda tiene la certeza que eso está bien o está mal? Los que tenemos cierta edad no estudiamos porque no había carrera. Venía como... Bueno, pero ahora cualquiera se siente y dice, soy crítico de moda, eso está bien o está mal. No, pero ahora podés estudiar producción de moda, podés estudiar diseño de moda. Matilda enseña. Matilda hace cursos, todo. Sí, pero Matilda también es al uso nuestro, se hizo sola. Pero, a ver, es como los periodistas. Usted era la... dentro de la jaula de la moda, se fue porque era la rama compasiva, digamos, no era el violento. Yo no soy muy compasivo. No, por eso... Solo que no soy agresivo para decir lo mismo que dicen otros. Le voy a decir una frase que dijo, por ejemplo, acá, que era... Él de Medina Flores, usted decía, él era un chico que venía a buscar la ropa cuando yo ya era escenógrafo de Mirta. Sí. ¿Qué ropa venía a buscar? Le llevaba la percha a Karina Manzó con un programa de América. Está bien, no es malo que bueno. Y bueno, me preguntás, yo lo conozco, sé quién es. Yo lo veía en la puerta con la percha. Bueno, y ahora le vino la... Pero eso no es de maldad. Sí, es una maldad. Eso es una maldad. Eso sí te dijeron otras cosas, ¿no? A ver qué. Eso es parte de una realidad. No, bueno, pero vos estás queriendo decir que era el chepibe que andaba con las percitas. Estos todos empezaron así. Bueno, pero él no habla de cuando... Bueno, ahí está. ¡Ay, boludo! Sí, Tinelli decía, corre el número 4 con José María Muñoz. Y sí, empezó así. ¿Qué creemos? Pero no es muy despectivo eso. Vos me preguntás, ¿de dónde lo conozco? Y esa otra que era cuando se pelearon y te fuiste. No, lo que dice es que tiene menos trayectoria. ¿Puedo decir algo que quizás no está claro? Sí. Yo no me fui de la jaula de la moda por ninguno de los que están en el aire. ¿Y por qué te fuiste? Por cosas internas. Ah. ¿Por producción? Por cosas internas. ¿Con el canal? ¿No te vamos a preguntar? Está muy bien. Pero ayer tuvimos... Sáquenmelo de encima porque no me... A mí él no me hace ni fun y fa. Pero dicen que no se hablaban, ¿eh, verdad? No, no, no se hablamos nunca. ¿Con quién? Ah, ¿se llevaban tres bien? Bien, no nos hablábamos. Ah, bueno. Qué divino el programa. ¿Pero es una cosa? Qué lindo clima, ¿eh? No, madre, para nada.